También los funcionarios se han movilizado esta mañana en toda España. Piden, entre otras cosas, la equiparación salarial con los empleados públicos autonómicos y aseguran que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a negociar con ellos la jornada de 35 horas semanales. Cientos de funcionarios se han concentrado en nuevos ministerios para reclamar una subida salarial convocados por el sindicato CSID. Reclaman incluir a todos los empleados públicos en el plan de equiparación de policías y guardias civiles. Exigen además recuperar las 35 horas semanales. Entre medias, la batalla de los funcionarios por su subida salarial. Miles de empleados públicos se han concentrado en varios puntos del país en demanda de mejoras laborales. El sindicato CSID rechaza la oferta de Montoro de una subida del 5,2% en tres años que puede llegar al 8 si el crecimiento económico es bueno. La pelea está también en la jornada laboral. Ahí reclaman Ignacio Rodríguez Burgos la vuelta a las 35 horas semanales. Menos jornada laboral y más salario. Esto es lo que piden los empleados públicos. Recuperar la jornada laboral de 35 horas a la semana perdida en el decreto de 2012. Quieren que Hacienda deje negociar por separado a cada una de las administraciones públicas. Hacienda ya no se cierra en banda a la hora de recuperar las 35 horas. Nos dicen desde la CESIF. Su presidente Miguel Borra también reclama recuperar el poder adquisitivo perdido por los funcionarios durante la crisis económica. En los últimos años se ha perdido un 20% de poder adquisitivo. Y desde luego con una subida de en tres años, que es lo que ofrece el gobierno, del 5,25 y según como vaya la economía y la evolución del PIB poder llegar hasta el 8%, pues es que escasamente nos va a garantizar ni siquiera la subida del... Si tenemos que negociar con el gobierno... Montoro dijo que habrá subida salarial a los funcionarios aunque no se aprueben los presupuestos del Estado. Gracias por ver el video.